www.feyyaz.com A ver, muero, tú Pues ahora te le caerá el tren a esa madre, güey No, creo, güey Es vuestra pereza, es mentira Es para el carramo, güey Ahora no sé, pero puedes agarrar por tercera Y si pones con la gasolina Nunca la agarran, no sé, güey Sí, no, pero no me gusta Cuando van a ir solo, vamos a ir ¿Qué tal? ¿Estás bien? Sí ¿Ya, muero, muero? ¿En la isla real? ¡Bitch! ¿No es que esa fey? ¡Fuckin! ¡Soy, güey! ¡Soy, güey! ¡Soy, güey! ¡Soy, güey! ¡Soy, güey! ¡Ya ni yo, loco, que nunca corro ni nada!